Soy un loco sin remedio que está preso Si no tengo tus caricias y tu cuerpo Yo no sé qué pasaría si una noche te buscaré entre mis sueños Y te encuentro en otros brazos amarrados a tus besos Vida, vida mía, yo te quiero Como quieren los amantes en enero Vida mía, yo te amo, yo te quiero Como el sol amar el verano Como quiere un lobo en celo Vida mía, como quieren los amantes en enero Vida mía, yo te amo, yo te quiero Como el sol amar el verano Como quiere un lobo en celo Vida mía, como quieren los amantes en enero Soy un loco sin remedio que está preso Si no tengo tus caricias y tu cuerpo Yo no sé qué pasaría si una noche te buscaré entre mis sueños Y te encuentro en otros brazos amarrados a tus besos Vida, vida mía, como quieren los amantes en enero Vida mía, yo te amo, yo te quiero Como el sol amar el verano Como quiere un lobo en celo Vida mía, como quieren los amantes en enero Vida mía, yo te amo, yo te quiero Como el sol amar el verano Como quiere un lobo en celo Vida mía, como quieren los amantes en enero Vida mía, como quieren los amantes en enero Vida mía, como quieren los amantes enero